Merecete mi un polvón Quiero probar todo tu bombón No te me salgas Te quiero darle duro al marco Tienes tus dedos pero mami no te salgas Un compañero te resbala y no te salgas Un viviaca nadie sabe que eres palga Le quitaron la inspiración A un malanteo Malanteo Vamos a buscar un malanteo aquí Tienes letras A ver, esto no tengo aquí escrito Pero vamos a improvisar Oye, vamos a edilizar La cana, estamos en la guagua Estamos activados directos Para cantar un poco en la manada Estamos en el desierto De llanada grita Vamos a porque estamos activados Oye, estoy representando Desde Puerto Rico Todo el mundo está escuchando Como tiro el ritmo improviso No tengo nada que escribir Pero lo saco de mi mente lo que yo vivo Y estoy viviendo todo lo que estoy escribiendo Por eso es que las cosas me salen de nada Oye, no sé lo que tengo que hacer Tichi lo traigo conmigo Pa' vetele muy bien Oye, este macho le mete Como está el siniestro Mira las vacas que estaban ayer Ayer en el ciento, bro Oye, estamos así cantando El grupo de croquetilo Con nosotros activados Vacilón en el guíe Robert en el lindel Oye, estamos aquí Miguel Estamos con el chingel Oye, vamos a darle un poco de lo represento Tico que ofrecerlo Estarle el talento Oye, ya mismo puede salir to work Van a escucharle el talento de estos dos Que le meten demasiado de cabrón Oye, estilo diferente Pero esto no está ahí cuando Ah, bichis con el ritmo Es cara y también le meten Vamos a decirle que pa' todo eso Es lo que suelte, papá Cuando ustedes lleguen a donde nosotros estamos Te voy a felicitar por lesenarnos Yo canto en inglés, en español como sea Te meto en canadiense También como tú veas Puerto Gueses, Latinoamérica entera Mi condolencia El santa buena Oh, oh It's on my way A veces no sé lo que digo pero Ve Y cuando canto lo hagas oculté Y de este ritmo vamos a empezar otra vez Oye A veces con mi santa y le Yo te canto en español en inglés Tú no entiendes lo que a veces yo digo Pero tampoco yo entiendo también Oye A mi de una hay que seguirle y más segura, papá Yo sé que cuando pasa lo que que perdura Yo como arroz habichuelas también con verdura Que salada la mezclo con una vez lechuga Me gusta cuando se fuma el verde la buena Si me busca cuchu se cae morena Me busco la flaquita también la que esté buena Pero si parece una vaquita le doy comida Oh Un poquito de heno pa' que coma Se lo pongo con un poco de hierba Pa' que tú veas como es que se me clipe el montón A cantarle a todas esas nenas Oye Oye Yo estoy improvisando Yo estoy Benny Con un poco de hierba Oye TK 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 TK